seguimos con más noticias de cuba femicidio en cuba asesinan a una joven holguín madre de una niña pequeña el cuerpo sin vida de una joven cubana de 24 años madre de una niña pequeña fue encontrado en las afueras del poblado san germán provincia de holguín donde la habían reportado como desaparecida la víctima identificada como arleti reyes batista habría sido asesinada presuntamente por un hombre que le dio botella auto stock con su automóvil en horas de la madrugada cuando la joven pretendía llegar a la universidad de holguín dijo una fuente consultada según la información no oficial el presunto homicida es un vecino que le dio botella por la madrugada cuando ella iba saliendo del campo donde vivía para ir a la universidad estaba encarnado con ella dijo una amiga de la oxisa quien subrayó que el sospechoso tiene alrededor de 60 años la misma fuente cree que el móvil del femicidio fue porque en diciembre él le ofreció dinero para estar con ella y ella no quiso y agregó que el hombre confesó todo dijo como la mató publicaciones en redes sociales señalaban que la joven había sido vista por última vez con vida cuando salió de su casa para asistir a clases la universidad de holguín oscar lucero molla por favor necesitamos que cooperen esta muchacha ha desaparecido y no se sabe nada de ella no dejó rastros tiene 24 años y una niña de cuatro añitos que la llama por favor los padres están muy tristes y desesperados el pueblo de san germán la busca si la han visto o la ven avísenos decía un internauta la joven habría desaparecido el sábado 25 de junio en el trayecto que va de su barriada rural la cuchilla a san germán poblado cabecera del municipio urbano noris desde donde tomaría un transporte hacia la capital provincial a unos 38 kilómetros también en redes sociales se supo el fallecimiento de reyes batistas y los internautas pidieron justicia para la joven madre y su niña huérfana al tiempo que mostraban sus condolencias a la familia de la víctima en abril se reportó otro femicidio en una comunidad rural de baraguanos en la provincia de holguín en este caso la víctima era madre de dos hijos su pareja fue a agredirla a la casa del papá de yamilca donde ella se había refugiado según la información que compartieron organizaciones independientes la plataforma feminista yo sí te creo en cuba y a las tensas subrayaron la desprotección que sufren las mujeres ante las leyes de la isla en tal sentido advirtieron que cada día que pasa en cuba sin un sistema apropiado para enfrentar la violencia de género convierte al estado y a la sociedad cubana en femicidas porque no actúan porque no protegen y creen los mecanismos imprescindibles para mujeres en riesgo de femicidio deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado no no no